Eres una persona que quiere realizar muchas cosas, pero de pronto no tienes la motivación para hacerlas. Si quieres saber de qué manera puedes romper con este patrón y sobre todo asegurarte que las cosas sucedan, te invito a que te quedes y analizas lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Es un placer que quieras saber más sobre este tema que traigo para ti. Pero antes, es tu primera vez analizando este tipo de contenidos. Déjame presento, mi nombre es Ador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y como te dije antes, tengo un tema el cual va a dar respuesta a una de las inquietudes de la audiencia. La pregunta muy puntual es, dime de qué forma puedo asegurarme de hacer las cosas a pesar de no tener motivación. Por increíble que parezca, pero esta viene siendo una inquietud frecuente. En otras palabras, hay personas que lo manifiestan como, necesito hacer esto o aquello, pero no tengo la motivación para hacerlo. O bien, ¿cómo le hago para que las cosas sucedan si no tengo motivación? Y así, cada quien hace su juego de palabras, pero la realidad es que para mí la motivación está sobrevalorada. La gente que me conoce sabe que soy muy estricto en esta cuestión porque no se vale decir que estoy motivado para hacerlo o no estoy motivado. Conozco personas que dicen que para otros es muy fácil hacer las cosas porque ellos sí se sienten motivados para hacerlas, pero como en su caso particular no tienen motivación, entonces están justificados para no hacer las cosas. Eso es basura. La gente le cuesta el mismo trabajo hacer una cosa u otra. La gente que se ejercita todos los días, pues posiblemente sea algo que han desarrollado, pero a lo mejor es mucho más sencillo para ellos hacer algo distinto como ir a comerse un pastel, ir a comerse una pizza que simplemente ejercitarse una hora al día. ¿Cierto? Y no se trata de motivación o no, se trata de disciplina. Ahora, vamos a ver exactamente cómo podemos nosotros darle un giro a esto. Lo primero que quiero que entiendas es que uno de los problemas principales y que al final es como un círculo vicioso, es la falta de movimiento. ¿A qué voy? La gente no tiene motivación y como no tiene motivación, entonces no hace las cosas. Y como no hace las cosas, menos motivación tiene. Y entre menos motivación tiene, menos hago las cosas. ¿Te das cuenta de este bucle que puede llevarse sin un fin? Este tipo de cosas es lo que nos lleva muchas veces a esta parálisis, es decir, nos encontramos estáticos. Y dime qué sucede con el agua estancada. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Cuando ya no fluye, cuando ya no se mueve. Seguramente será cuestión de tiempo para que se contamine. Y ya simplemente no sirva para algo, sino para generar desperfectos. Eso sucede en la vida de cada persona. Cuando la gente se estanca, cuando la gente se queda estática en su trabajo, en su empleo, en su empresa, en su emprendimiento, en su vida amorosa, en su vida familiar, en su vida social, etc. Es decir, cuando ya no hay un crecimiento, cuando ya no hay un flujo, cuando ya no hay un reto, cuando ya no hay algo que nos lleve a movernos y simplemente todo queda en zona de confort, pero de un aspecto nocivo. Es decir, ni siquiera nos encontramos a gusto, nos la pasamos quejándonos de todo, pero seguimos ahí. No nos movemos, seguimos estancados y culpamos a todo lo demás. Lo que va a pasar cuando entremos en ese juego es que nos vamos a contaminar. Vamos a convertirnos en este aspecto de personas tóxicas que hay. ¿Por qué? Porque simplemente no hay forma en la cual nosotros podamos crecer si es que estamos estáticos. La primera recomendación que te doy para hacer que las cosas se den es muévete. Muévete tanto físicamente como mentalmente. Entra en movimiento. Rompe el patrón. Acostúmbrate a romper el patrón de estar estático. Cuando lleves demasiado tiempo haciendo algo y ya no tengas resultados, rompe el patrón. Si sigues teniendo resultados en lo que estás haciendo, entonces puedes permanecer el patrón. Aquí la cuestión principal es que tú determines exactamente qué es lo que va a hacer que algo funcione o no. Tú tienes la respuesta. Tú sabes qué es lo que tendrías que hacer o no. Pero es importante que entres en movimiento. Es importante que no te conviertas en agua estancada. Ahora, viene la segunda parte. Ok, eso lo puedes entender. Voy a entrar en movimiento, voy a hacer las cosas. Pero, ¿qué movimientos tengo que hacer? Sería la pregunta, ¿no? Es decir, tengo que hacer algo simplemente para, o por el hecho de hacerlo, para no estar estático. Es mejor eso que nada. Pero vamos a hacerlo de una manera más inteligente. Quiero que, por favor, te hagas la siguiente pregunta. Cuando no sepas qué hacer y cuando la motivación se haya ido por la ventana y cuando simplemente no tengas ánimo de hacer las cosas, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo en este momento le va a ayudar a mi yo del futuro, sí o no? Si la respuesta es no, cámbialo. Si la respuesta es sí, permanece con eso. ¿A qué voy? El yo del futuro es algo que muy poca gente se da cuenta de lo importante que es. Porque pensamos que es algo que no existe realmente en el plano donde estamos. Es decir, el hecho de hacer metas a 5 años, 10 años, un año, pues lo vemos como algo lejano, ¿no? Es como decir, sí, sí, ya después lo voy a hacer, pero no lo vemos tangible. Sin embargo, si nosotros empezamos a plantear el yo del futuro como algo real, es decir, ¿sabes que el yo del futuro existe en este momento? O sea, mi yo, un año después, existe en este momento. Mi obligación sería ayudarle a mi yo del futuro para que se convierta en eso que estamos deseando que suceda. Pero tenemos que empezar a plantear eso. El objetivo de cada año nuevo, generar metas y decir, voy a hacer estos propósitos y voy a desarrollar esto, es la manera tradicional de pensar en ello, pero no lo hacemos de una forma real. Lo pensamos desde la emoción, ¿cierto? Desde, ay, ahora sí estoy motivado, ¿no? Pero estoy motivado de palabra, pero realmente hacer las cosas es distinto. Pero si nosotros empezamos a plantear el yo del futuro como algo real que existe en este momento, pero no lo podemos percibir porque está un año después, 5 años después, 10 años después, independientemente del caso, pero ahí está. Es como decir, ¿qué puedo hacer yo en este momento para que mi yo del futuro realmente sea esto que yo quiero? Porque te voy a decir qué va a pasar. Un año después, quiero que replantees este contenido que te estoy diciendo y quiero que me digas si valió la pena o no. El hecho del yo del futuro existe, independientemente del plano o de lo que quieras ver y no hablo de un aspecto místico ni nada. Es un aspecto práctico. El yo del futuro existe. El pensamiento a largo plazo es lo que nos va a ayudar a generar ese yo del futuro. Pero tenemos que hacernos la pregunta. Si tú no estás motivado, si no estás de alguna manera con ánimo a hacer las cosas, simplemente di porque tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que es correcto. No, nadie te va a decir lo que es correcto. No, tú lo sabes. Pero puedes justificar el por qué no hacer. Caer en zona de confort, simplemente pensar que en este momento no me parece, en este momento mejor voy a hacer otra cosa que me dé placer inmediato. Ok, pero nada más pregúntate, ¿eso que estoy generando en este momento le va a ayudar a mi yo del futuro, sí o no? Un aspecto muy simple, fácil de entender, es la cuestión del ejercicio. Es decir, sabemos que tenemos que hacer ejercicio, sí. Sabemos que es un buen hábito, sabemos que nos conviene hacerlo, pero muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque no piensa en su yo del futuro. Esa es la razón. Si cada uno de nosotros piensa en el yo del futuro, entonces sabría que es un hecho que no podemos negar. Que yo del futuro va a manifestar las acciones que hacemos hoy. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente hubiera dicho, hubiera empezado a hacer esto hace un año, mi vida sería diferente. En las inversiones pasa exactamente lo mismo. Una vez que tú descubres, por ejemplo, qué inversión puede funcionar, dices, ah, si esto lo hubiera hecho hace cinco años, otra cosa sería. ¿Sí? El yo del futuro existe. Y si nosotros comprendemos que esos cinco años van a llegar, esos diez años van a llegar, ese año va a llegar, y lo damos como un hecho, y hacemos las cosas para que ese progreso que vamos a tener sobre nuestra propia persona se dé, el cambio se va a dar. Y el resultado que estamos buscando va a ser. Pero ya no vamos a justificar las cosas. La razón por la cual la gente aplaza todo y simplemente no quiere hacer algo, algo que sabe que tiene que hacer y que es importante, estudiar, desarrollarse, ejercicio físico, la cuestión mental, mejor salud emocional, mejores relaciones, todas estas cosas que involucran un mejor futuro, no lo hacen porque ven el futuro como algo ajeno. Cuando tú comprendes que el futuro ya existe, dependientemente de que esto puedas verlo de una forma extraña, pero que el futuro existe en este momento, nada más que no lo estamos viendo, pero es algo que va a pasar, o es algo que se va a manifestar y que vamos a llegar ahí tarde que temprano, entonces puedes empezar a entender que más vale que tú tomes control de las cosas. Por eso la pregunta, lo que estoy haciendo en este momento, ¿le ayuda a mi yo del futuro? ¿Sí o no? Y es algo que nada más tú puedes responder. Tienes dos esquemas. Entra en movimiento, por un lado es lo primero que tienes que hacer, y por otro lado ayuda a tu yo del futuro para que las cosas que tú quieres realmente las pueda manifestar. Al final, ¿quién se va a beneficiar de esto? Tú. Hazme saber qué opinas al respecto. Dime si este concepto de yo del futuro te parece atractivo o no, y sobre todo, si lo habías pensado de esta manera. Es importante porque muchas veces nosotros pensamos en el tiempo, pero bajo un esquema de gratificación inmediata, y no lo vemos como una cosa en largo plazo que nos va a llevar a generar las cosas. Si nosotros pudiéramos trasladarnos en el tiempo e irnos cinco años al futuro y ver, ¿sabes qué? En lo que nos hemos convertido por las acciones que hemos hecho a lo largo del tiempo, hacia atrás, es decir, en los cinco años previos, entonces estoy seguro que cada persona realmente tomaría acciones para poder cambiar eso si es que no le gusta, o bien continuar con eso si es que es lo que está buscando. La respuesta es tuya. Es importante que lo comentes y sobre todo reflexiones en este aspecto. Es importante también que revises los enlaces que aparecen en la descripción para que conozcas los diversos programas y sobre todo no dejes de registrarte en el reto 60-100, este reto donde te llevo de la mano, perdón, para que vayas ajustando tu estado mental. A lo largo de varios días, te voy a llevar con los mejores contenidos que van a fungir para ayudarte en ese propósito. Por otro lado también, si quieres que interactuemos de una mejor manera, ¿por qué no le tomas una imagen a este contenido? Vas a Instagram, me etiquetas, colocas tu comentario ahí y yo te responderé en reciprocidad. Y si esto es lo que usas de valor, entonces no se te olvide también evaluarlo y compartirlo porque de esta manera nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. Te recuerdo mi nombre, Susa Dormingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram o más bien para dominar Instagram 2020 te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!